Bueno, hola para todos, para todas, donde quiera que estén, en el momento en que estén escuchando, viendo este video, quiero darles pues una bienvenida súper grande a nuestro seminario de felicidad, una práctica para la vida, como ya han recibido la información sobre cómo vamos a funcionar, pues este es el primer video del mes de marzo, en dos semanas van a estar recibiendo el siguiente y bueno, yo me presento para las personas que no me conocen, mi nombre es Valentina Marín, yo soy la asesora de felicidad para Ariandina y es un placer, un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes en donde vamos a explorar las diferentes herramientas y prácticas desde la ciencia de la felicidad y cómo podemos hacer de ellas una práctica para nuestra vida. El día de hoy vamos a estar explorando la primera perspectiva o dimensión de la felicidad, que es la felicidad desde la perspectiva espiritual, les recomiendo que tengan el material que recibieron a sus correos, por lo menos que lo tengan abierto, no tiene que ser impreso, pueden tener también un cuaderno dedicado exclusivamente para nuestro seminario en donde vayan anotando todo lo que les guste, lo que les llame la atención, lo que les genere dudas y también en donde puedan hacer los ejercicios que vamos a estar haciendo. Les voy a ir pidiendo a veces que pausen el video durante los ejercicios para que ustedes puedan tomarse el tiempo que necesiten sin ningún tipo de afán para poder realizarlos. Vamos a tener momentos de mucha introspección, de conocernos un poco más y bueno, también si quieren hacer y compartir este espacio con sus familiares lo pueden hacer. Vamos entonces a ir empezando por acá con nuestra primera sesión, que como les dije, vamos a hablar sobre la perspectiva espiritual. Entonces cuando hablamos de felicidad o de bienestar integral desde la espiritualidad tenemos dos puntos que son muy importantes, dos principios que componen esta perspectiva. El día de hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vida. Entonces una vida con sentido es una vida feliz. Vamos a entrar a hablar sobre la ciencia del sentido, del propósito y también cómo podemos conectarnos con el sentido de nuestra vida en el momento presente para vivir con más conciencia, con más deliberación. Y el video que van a recibir en dos semanas vamos a hablar sobre Mindfulness o sobre cómo saborear conscientemente el momento presente elevando lo ordinario hacia lo extraordinario. Entonces esta es la perspectiva espiritual de una manera global. Hoy nos vamos a enfocar en este primer elemento sobre una vida con sentido es una vida feliz. Vamos a empezar con esta pregunta que me hizo un profesor hace algunos años justamente hablando sobre este tema del sentido de vida y él nos preguntaba por qué muchas veces vivimos sin la conciencia de que estamos vivos. Entonces si quieren acá ya pausar para conectarse con la respuesta a esta pregunta lo pueden hacer y básicamente esta cuestión nos invita a reflexionar si tendemos a caer tal vez en el piloto automático y vamos por la vida pero sin darnos cuenta realmente de que estamos viviendo que es la diferencia entre existir y realmente vivir es cuando yo quedo inmerso o inmersa en una rutina que hago todos los días de una manera inconsciente y en donde pierdo de vista o dejo de disfrutar los detalles, las bendiciones, los momentos relevantes de nuestro día. Entonces sentimos que vivimos el mismo día muchas veces y no nos damos cuenta que cada día tiene particularidades, momentos que no se van a repetir y así hagamos lo mismo todos los días, cada día trae consigo regalos especiales. Entonces desde este lugar pueden pensar que es tal vez algo, algún elemento, alguna situación que les esté quitando conciencia y llevando a vivir mucho desde lo automático. Todas estas preguntas que tienen un tinto un poco más existencialista vamos a conectarnos con varias de ellas hoy porque Michael Steger, este profesor también, habla sobre la importancia de hacernos este tipo de preguntas que nos lleven a pausar, que nos lleven a detenernos y a cuestionarnos como bueno realmente cómo estoy viviendo mi vida, cómo quisiera vivirla, cómo me estoy comportando en este momento, cómo quisiera ser ante diferentes situaciones. Entonces pues vamos a conectarnos también con algunas cuestiones ahora más adelante. Lo primero es definir pues qué sentido, de qué me hablan cuando me hablan del sentido de la vida. Eso es muy grande, eso es muy amplio. Amplio realmente no entiendo qué es o me cuesta conectarme con este concepto. Pues vamos a ver los tres componentes del sentido. Esto es desde la psicología positiva, importante que lo tengamos en cuenta, estamos viendo una perspectiva desde la psicología positiva que nos habla sobre cómo el sentido se conecta con el propósito, con la coherencia y con el significado. Entonces el propósito son las metas y los objetivos personales que aportan sentido a mi vida. Entonces el propósito va muy desde la acción, de qué estoy haciendo yo en mi diario vivir que aporta sentido a mi vida. Y si tengo algunas metas o algunos objetivos personales claros, tanto para mis relaciones como para mi vida laboral, como para mi desarrollo personal, digamos que acá podemos tener diferentes propósitos para las diferentes áreas de nuestra vida, que ese ejercicio de las áreas de vida lo van a encontrar en su material. La coherencia nos habla de los valores y las creencias personales en este momento. Entonces, ¿qué es valioso para mí? Para mí ahorita es muy valiosa la libertad, la justicia, la amistad, la lealtad, la honestidad, la espiritualidad. Estos son algunos de los valores que podemos tener y que nos conectan mucho en este momento y que queremos vivir desde este lugar. También los valores varían de persona a persona, de momento a momento. De pronto yo ahorita, por ejemplo, que no tengo hijos, no estoy casada, no estoy construyendo una familia, pues lo más importante dentro de mis valores fundamentales no está la familia, por ejemplo. Pero alguien que esté en ese momento de su vida puede decir, para mí es muy valioso construir una familia desde el respeto, desde la honestidad, desde la confianza. La comunicación puede ser muy importante si estoy, por ejemplo, entrando a una empresa nueva a trabajar. El respeto, la tolerancia, la justicia, etcétera. Entonces, para que sepan que los valores de este momento no son necesariamente los mismos que vamos a tener en unos años. Hay algunos que se mantienen y que es como parte de quién somos. Por ejemplo, la honestidad puede ser un valor que se mantiene a lo largo de la vida y no va variando, no va perdiendo valor, ni va adquiriendo, sino que se mantiene. Entonces, para que se observen también como, bueno, cuáles son los valores esenciales para mí en este momento. Y el significado que nos dice, vale la pena vivir. Mi vida es importante. El rol que yo estoy desempeñando en el mundo es importante. Esta idea de significado es supremamente valiosa, porque nos conecta con el amor por la vida, a pesar de que haya dificultades en la vida. Entonces, digamos que ese significado que nosotros le otorgamos a nuestra vida es lo que nos permite afrontar también los momentos difíciles y no caer en ideas que a veces se presentan como no vale la pena vivir. O yo no soy una persona valiosa o no tengo nada que aportar. Es muy importante anclarnos desde ese lugar de mi vida es valiosa. El rol que yo desempeño en el mundo es importante. Entonces, este es el sentido y sus componentes. Vamos entonces a nuestro primer ejercicio, investigándome, en donde vamos a llevar como una lupa a diferentes elementos y aspectos de nuestra vida. Aquí es donde apenas les expliqué, los invito a que pausen el video y, bueno, puedan realizar este ejercicio que lo tienen en su material. ¿Qué me motiva para despertar en las mañanas? ¿En qué momentos me siento más vivo o más viva? ¿Qué me hace sentir orgullosa de mí? ¿Qué son esos elementos, esos momentos en donde he cumplido con mis metas, con mis objetivos que he llevado a cabo proyectos importantes, ya sea a nivel personal o educativo o laboral? ¿Qué es valioso para mí en este momento? Eso se ancla mucho al significado. Aquí piensen en las áreas de su vida que hayan identificado. Este ejercicio les va a permitir tanto identificarlas como saber qué es valioso dentro de cada una de estas áreas. Dentro de lo laboral, dentro de lo espiritual, dentro de lo relacional, dentro de la salud física, estas áreas que son muy importantes para nosotros. ¿Qué es valioso dentro de ellas? Pasar tiempo en familia o tener tiempo libre para aprender cosas nuevas. ¿Saben? Digamos que eso va variando también de persona a persona. ¿Cómo he ayudado a otros? El tema del servicio es muy importante cuando hablamos de sentido de vida porque somos seres orientados a servir, orientados a dar lo mejor de nosotros a nuestro entorno y a los demás. Entonces piensen en situaciones concretas en que han ayudado, ya sea un miembro de su familia, a alguien en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en la vida cotidiana. ¿Listo? ¿Y qué cosas quisiera hacer más y qué quisiera hacer menos? Entonces, actividades que quisiera incorporar más a mi vida o actitudes que quisiera hacer menos. Entonces, quisiera dejar de preocuparme tanto o quisiera dejar de tener exceso de futuro, que es estar pensando todo el tiempo en el futuro y no estar en el presente. Ahí lo tienen. ¿Listo? Entonces aquí pausamos, pausamos el video, hacemos el ejercicio y ya vamos a continuar. Muy bien, volviendo a este primer ejercicio, vamos a hablar ya sobre uno de los personajes más importantes cuando hablamos de sentido de vida. Él es Víctor Frankel, quien escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Pueden acceder a este libro en el link que recibieron en su correo, en el correo donde estaba este video y todo el material, ahí pueden acceder a este libro. Les recomiendo mucho que lo lean si lo pueden hacer porque cuenta la historia de este señor, de Víctor, que era un psiquiatra vienés y era judío y se lo llevaron a él y a toda su familia al campo de concentración de Auschwitz. Toda su familia falleció, incluso su esposa que estaba, estaban creo que recién casados, ella estaba esperando un hijo, estaban formando una familia, toda su familia falleció, también le quitaron todo el trabajo de su vida, sus libros, todo lo que él llevaba, pues se lo quitaron, se lo quemaron y él de primera mano empezó a indagar desde esa perspectiva del psiquiatra que hace que algunas personas sobrevivan a esto tan terrible que ha sido una de esas situaciones donde les arrebataron absolutamente todo, fue un proceso de deshumanización muy profundo en donde les quitaban tanto su nombre como sus pertenencias, como el alimento y pues claramente la libertad. Entonces él dijo que hace que las personas puedan sobrevivir a esto, quienes viven y quienes mueren. O sea, es el caso más extremo, imagínense en un campo de concentración estar indagando sobre esto y él efectivamente se dio cuenta y habla mucho de una frase del filósofo Nietzsche que dice aquel que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier como. Entonces, ¿qué hacía él cuando decía? Estaban trabajando y él decía ya no puedo más y yo sé que si dejo de trabajar me van a disparar, me van a matar, ¿qué hacía él? Se imaginaba la cara de su esposa y se imaginaba el reencuentro con ella, él no sabía que ella estaba muerta, pero simplemente si yo quiero volver a abrazar a mi mujer, quiero volver a estar con mi esposa, le daba las fuerzas para seguir. O se imaginaba escribiendo libros, relatando todo lo que había pasado y analizando toda la parte psicológica del cautiverio en las personas. Y entonces se imaginaba escribiendo, dictando clases, sirviendo, digamos, que lograba visualizarse positivamente y de una manera optimista hacia el futuro. Esto le pasaba a muchas personas en el campo y podía ser algo muy inmediato, como no, yo quiero volver a ver un nuevo amanecer y por eso quiero soportar al mañana, o cosas más grandes como volver a ver a mi familia cumplir con un proyecto. Las personas que lograban aferrarse a esto sobrevivían. Las personas que perdían de vista todos estos elementos fallecían porque ya no tenían un sentido de vida, un para qué. Entonces él creó la logoterapia, que al final del libro explican qué es, pero es básicamente el estudio del sentido y el propósito en la vida de los seres humanos y por qué es algo tan importante que nos mantiene arraigados a la vida, a la tierra, y cómo a ese significado que cada persona le otorga a su vida y fue una de las primeras personas de nuestra era moderna que empezó a investigar sobre esto. Entonces, Frankel dice que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora para otra. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Entonces no hablamos de un macro sentido, no es un sentido macro en donde yo diga yo sé que esta es mi misión en el mundo y no se cambia y ahí queda. No, porque es súper abrumador pensar en eso, pero también es algo que puede cambiar. Entonces no es estático, no es como que el sentido de vida lo pongo yo ya en mi mapa y eso es lo único que voy a seguir y hacer, sino que estoy abierta a resignificar y hacerme ese tipo de preguntas como que es realmente valioso para mí en este momento, cómo quiero vivir mi vida y todo lo que hemos venido indagando hasta ahora. Y él explorándolo en un caso tan extremo, él dice que cambia de un día para otro o de una hora para otra. O sea, hoy mi sentido de vida está conectado a lo laboral ya que yo quiero tener una carrera muy exitosa y entonces mi enfoque está en ese desarrollo profesional. Mientras que una persona que diga no, yo estoy lista para una familia, quiero ser papá, quiero ser mamá, pues su enfoque y su sentido de vida cambia y está mucho más enfocado hacia ese lugar. Entonces por eso hablamos del sentido de vida aquí y ahora en el momento presente. Y vamos con este ejercicio. Acá no tienen que pausar video ni nada, simplemente que piensen que ven acá y lo primero que se les venga a la mente que ven en esta imagen. Y puede que algunos estén diciendo no, pues yo veo una piedra, una roca, un pedazo de cueva, algo que se encontraría tal vez en la naturaleza o más desértico, lo que sea, es como tal vez algo que aparentemente no tiene ningún sentido, ningún significado, pero vamos a ver el poder de resignificar y de empezar a otorgar sentido y significado a diferentes situaciones en la vida, tanto a los momentos positivos como a los negativos. Entonces, Miguel Ángel vio esto, no necesariamente era este pedazo de roca tal cual, acá vemos que es un mármol un poco más fino, más delicado, pero él dijo un pedazo de piedra, yo puedo sacar una obra de arte, de algo que tal vez la mayoría de las personas pasen su mirada por encima y no presten mucha atención a ello, ese para mí es mi lienzo y es donde yo voy a construir al David, que es una de las obras más reconocidas que tenemos pues en la historia, básicamente, el David de Miguel Ángel y esta piedra, esa es nuestra vida, es la vida de cada persona, se va esculpiendo a medida que tenemos diferentes experiencias y situaciones, pero ahí es donde está el poder de resignificar o de otorgar sentido y es nosotros podemos esculpirla a voluntad y decir de esta situación tan difícil extraigo esto y quiero esculpir esto o quiero poner esto en mi lienzo, en mi obra o dejar que la situación nos esculpa como si nosotros no tuviéramos ningún poder sobre ella. Entonces, ¿qué hizo Víctor Frankel? Claro, externamente él no podía hacer nada, seguir las reglas que le daban los alemanes en el campo de concentración, pero él decidía en qué enfocarse, qué relaciones cultivar dentro del campo, si quería ser generoso o quería ser egoísta a veces con las raciones de comida extra que recibían, básicamente él decidía qué hacer en la medida que la situación se lo permitía y eso lo podemos hacer todo, manejo mi actitud, mis pensamientos, la manera en que respondo a esta situación y ahí está el poder de resignificar. Y esto nos lleva a hablar de este siguiente concepto que es el Ikigai, la filosofía japonesa del Ikigai o del sentido de la vida. Iki, la primera parte de la palabra es vida, gai es valor. Entonces, aquí estamos hablando de una vida con valor, cómo puedo llevar una vida con valor, esto se ve muchísimo en el Japón en donde las personas tal vez ni siquiera piensan en pensionarse o en dejar de hacer lo que han hecho durante sus vidas, sino que lo transforman o lo mantienen pero ellos siempre están activos. Es parte como de su filosofía de vida, es su razón de ser, cada persona va encontrando su razón de ser, la va transformando, la va esculpiendo como lo hizo Miguel Ángel con el David. Entonces, es aquello por lo cual nos levantamos en la mañana que nos da motivación, que nos da también energía, nos da vitalidad y hay un libro muy interesante que se llama Las Zonas Azules, es un estudio que se ha hecho a lo largo del tiempo, vamos a explorar esto a profundidad cuando hablemos de la perspectiva física, pero básicamente las zonas azules son los lugares en el mundo en donde están la mayor cantidad de personas longevas y saludables. Hay cinco zonas azules, una de ellas es en Okinawa en el Japón en donde encontramos una aldea que se llama la Aldea de los Centenarios y es donde encontramos la gran cantidad, la mayor cantidad de personas que pasan de los 100 años están en esta aldea en Okinawa y ellos hablan de su Ikigai, cosa que tienen en común todas las zonas azules, todos estos ancianos sabios que han tenido tantas experiencias en su vida, que han experimentado tantas cosas, hablan de que todos aún tienen una razón de ser, un significado para la vida y que su existencia hasta el momento en que ellos estén en este planeta es valiosa y pueden aportar y es importante. Entonces vamos a hacer este siguiente ejercicio, igual los invito ahorita apenas explique a que pause el video, vamos a conectarnos con nuestro Ikigai desde tres de sus variables fundamentales. Entonces, para que soy bueno, piensen en sus fortalezas, en sus talentos, en el feedback positivo que hayan recibido de jefes, de sus papás, de sus parejas, de sus amigos, cuando les dicen hiciste esto muy bien o tienes una fortaleza o un talento especial para X o Y, piensen en todo eso y lo anotan. ¿Qué les apasiona? Entonces, piensen en sus gustos, intereses, hobbies, pasiones, aquello que les genera curiosidad, que hace como que su alma vibre y se emocionen y quieran aprender sobre ello, quieran hacerlo desde ese lugar de la pasión, del interés y cómo puedo servir. ¿Qué necesita el mundo de mí? ¿Cómo puedo aportar? Y aquí también lo pueden ver desde todas las causas tan diversas que tenemos. Puede que haya alguien que le interese más, quiero orientarme por el lado de los animales. Entonces, siento que yo puedo llevar fortalezas y temas que me apasionan a una fundación de animales. Otros puede ser más el lado de los niños, el tema del medio ambiente. O sea, aquí explórense muy bien para saber cómo pueden servir y desde esas fortalezas y esas pasiones que pueden dar. Eso es, digamos, que es lo que nos invita el Ikigai y es una herramienta de autoconocimiento maravillosa. Aquí, pausenlo y ya vamos a continuar cuando terminen su ejercicio. Y vamos a llevar nuestro Ikigai ya hacia nuestro trabajo. De pronto, si ya llevan un tiempo trabajando o apenas van a empezar, esto es supremamente importante porque el trabajo es lo que más, a lo que más tiempo le dedicamos en la vida. Entonces, cuando le encontramos sentido a nuestro trabajo y nos damos cuenta que no tenemos necesariamente que tener el trabajo ideal, perfecto, como me lo imagino exactamente en la cabeza, eso es muy liberador. porque nos damos cuenta que tenemos las herramientas para esculpir nuestro trabajo así no siempre sea ideal o mientras estamos en transición de buscar algo más que eso pues claramente es importante y valioso saber que si no estamos consentidos, que si no sentimos ese propósito, esa conexión, pues con nuestro trabajo podemos buscar otras cosas o hacer otros proyectos y eso está bien. Entonces, hay una historia que dice que un hombre iba caminando y pasó frente a una obra donde estaban tres obreros trabajando. Se acercó al primero y le preguntó ¿qué haces? El obrero le respondió estoy poniendo ladrillos. Continuó caminando y llegó al segundo y le preguntó ¿qué haces? Y el obrero respondió estoy construyendo una pared. El hombre continuó caminando llegó al tercer obrero y le preguntó ¿qué haces? Y el obrero le respondió estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. Mismo trabajo tres personas que están trabajando en la misma industria están haciendo prácticamente lo mismo si hablamos de la labor de la parte más técnica pero cada uno lo percibe de una manera diferente le otorga un significado distinto. Desde el primero que simplemente describe lo que hace yo pongo ladrillos hasta el otro que ya tiene una perspectiva un poco más amplia al tercero que ya nos dice estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios y tiene el panorama global de la situación ve el sentido y el significado en su trabajo y en el resultado que éste va a tener. Y esto es lo que llamamos el job crafting o el crafting del diseño deliberado del trabajo se llama en español. Tiene tres dimensiones desde las tareas hasta las relaciones hasta la parte cognitiva. La primera vez que hicieron este tipo de estudio lo hicieron con el equipo de servicios generales de un hospital en Estados Unidos en donde se dieron cuenta que había dos grupos. Estaba un grupo que percibía su trabajo como el primer obrero que decía yo pues limpio como el digo yo pongo ladrillos ellos decían no pues yo yo limpio y pues limpio el baño y el piso y las ventanas y los cuartos y les preguntaban pues si sentían que su trabajo aportaba valor o era importante o relevante y ellos decían que no que la verdad pues más allá que no les gustara su trabajo no sentían que fuera nada muy importante para el hospital. El segundo grupo que identificaron fueron las personas que describían su trabajo como el tercer obrero estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios y ellos decían que su trabajo era supremamente importante porque ellos estaban ofreciendo una experiencia a los pacientes una experiencia de usuario de este hospital en donde si todo está limpio está organizado si todo está tiene un buen aspecto las personas se van a recuperar más rápido entonces nosotros como servicios generales podemos aportar a la recuperación satisfactoria de los pacientes entonces desde este lugar las tareas que hacían no era siempre estático y hacían lo mismo todos los días sino que se les ocurría hacer otras cosas como tal vez poner ciertos aromas en el baño o poner el papel higiénico de determinada manera o doblar las toallas en las habitaciones de una manera diferente entonces traían toda su creatividad sus fortalezas su innovación su potencial relacional a su tarea porque ellos si sentían sin nosotros este hospital no funciona y por eso lo hacemos con tanto amor porque queremos que se recuperen la mayor cantidad de pacientes entonces crafting de tareas rediseñamos las tareas cotidianas y cómo las hacemos ellos en ese caso hacían las cosas de una manera distinta llegando al objetivo fundamental que era mantener los espacios ordenados y aseados pedir cambios o innovar en cómo se hacen las cosas entonces creo que hubo uno que creo que deberíamos rotar los cuadros que tienen en los cuartos pues para que la gente no vea siempre lo mismo se comunicó usó su voz trajo también su creatividad y sus fortalezas para para pedir cambios e innovar que le dijeran que no que sí ya era otra cosa pero él lo hizo y lo trajo entonces fortalezas y gustos en lo relacional pues es muy poderoso porque terminamos estableciendo relaciones con personas de otras áreas de otras empresas incluso y eso fortalece los vínculos y también la eficiencia de las tareas si yo necesito un favor de una persona que yo ya conozco con la que ya he venido hablando que no es de mi área puede que sea más sencillo conseguirlo que si no tengo ni idea quién trabaja en esa área ni qué hacen ahí y ellos tampoco me conocen a mí acá hablamos de detectar fortalezas entonces cuando vemos que alguien hace bien algo poder decirlo esto es muy importante en liderazgo y en trabajo en equipo si yo sé que hay una persona que es muy fuerte organizando por ejemplo un Excel y yo no tengo ni idea pues digo yo sé que tú el tema tecnológico lo manejas más podemos hacerlo así y yo si de pronto soy una persona más creativa y más relacional yo me encargo entonces del diseño de la pieza y de lo que vamos a hacer entonces ahí vemos tanto fortalezas duras técnicas entonces él sabe usar el programa de Photoshop mientras que yo no tengo ni idea pero yo sé usar sé hacer presentaciones súper bonitas entonces ahí vamos como entrando en esas fortalezas duras y en las blandas tú eres muy bueno comunicando eres muy bueno liderando eres muy bueno escuchando entonces ahí es donde vamos también de lo blando a lo duro y vemos que es todo esencial a la hora de trabajar y de vivir y hablamos de esta comunicación y de esta escucha profunda fluida y esta comunicación bidireccional el crafting cognitivo y la parte final es la percepción sobre el valor de nuestro trabajo lo mismo las personas de servicios generales del segundo grupo ellos decían mi trabajo es brindar una experiencia satisfactoria a los pacientes que potencie su pronta recuperación y esto lo hacemos por medio de la limpieza y de mantener los espacios hermosos y aseados para las personas lo mismo trabajando alguna vez con una heladería las señoras decían pues que ya servían helado y ya eso era todo e indagando un poco más varias de ellas dijeron que lo que ellas hacían era entregar sonrisas porque siempre que la gente se iba o ya su helado se iba feliz y se iba con una sonrisa entonces esto es para que lo piensen y digan cuál es el título alterno de su trabajo de su rol cómo se pondrían y cuál es como ese significado y esa percepción que tenemos sobre el rol que desempeñamos en una organización esto nos ayuda a ampliar la perspectiva y saber que así el trabajo no siempre sea ideal nosotros podemos también diseñarlo e ir construyéndolo para que sea lo más amable y lo más divertido posible para nosotros entonces este es nuestro primer video es tal vez el más extenso porque el tema del sentido y del propósito es muy amplio y también en su material pues tienen otras herramientas para profundizar links que los van a mandar a charlas a otros contenidos para que puedan profundizar si algo les interesó o les llamó la atención y para que puedan también pues revisar en el material todos los ejercicios que hicimos si hubo algo valioso compártanlo y también todos sus comentarios pues los recibimos al correo porque queremos hacer pues de esta experiencia algo supremamente lindo para ustedes entonces todas las recomendaciones feedback nos pueden contar y nos vemos en dos semanas con nuestro siguiente video del mes de marzo les mando un abrazo super grande y gracias por estar y gracias a todos y gracias a todos